... Infoagraria Salesiana Radio, estudiantes de tercer año del Instituto Agrotécnico Salesiano de Colonia Viñó, hablan de temas del ámbito agropecuario y en general. Hola, mi nombre es Gaspar Truco, soy de la localidad de Suardi y vengo a contarles sobre el agregador de valor de la leche. El productor agropecuario, desde el momento que arroja una semilla al suelo, ya previamente pensó en los beneficios que le traería a la misma. Al momento de la siembra, utilizar la mejor tecnología para lograr el mayor rendimiento de dicha semilla es sumamente importante. También, el productor tiene como desafío mejorar la genética de su ganado bovino. Para ello, recurre a la inseminación artificial, que uno de los métodos más destacados de la misma o más efectivos, es la inseminación en vaquillonas a tiempo fijo, donde a las vaquillonas se las insemina con animales que genéticamente tengan crías chicas, acelerando así su entrada a la lactancia. El acompañamiento del veterinario también es muy importante. La alimentación y la siembra son controlados principalmente por un ingeniero agrónomo, ya que estos ayudan en la producción de la leche. En la producción de la leche, en sus pasos, ya son bastante importantes y interesantes, como por ejemplo, debe haber mano de obra capacitada, brindar confort al animal, adecuado de suministros de ración balanceada por categoría, mejorar el control del sistema reproductivo total. Y entrando ya al tema de salas de ordeñe, el tambo tiene que tener máquinas de extracción y almacenamiento adecuado. Aportar al tambo es darle más tecnología. Una vez realizada la extracción de la leche, el transporte pasa a realizar su recolección. La leche debe cumplir con un parámetro de temperatura y bacterias. La industria debe estar equipada para lograr obtener su producto industrializado. Para esto se realiza un análisis y se necesita mano de obra capacitada. De industria sale el producto para su venta en góndola. A través de terceros se realiza su distribución a todos los supermercados del país. En la góndola podemos obtener muchísimos productos lácteos, leche, fluida, diferentes tipos de quesos, yogur, manteca, dulce de leche, crema, etc. El movimiento que genera la producción láctea en nuestra zona es importantísima. Se podría decir que todos los habitantes están directamente o indirectamente vinculados al campo y gran parte con la leche. Cada aporte que se haga para mejorar la producción desde su origen hasta llegar a la góndola significará un enorme progreso para todos nosotros. Muchas gracias por escucharme. Que tengan un buen día.